Hola, mi nombre es Donatzin Meneses Uribe y formo parte del programa social Talleres y Artes Oficios Comunitarios y les quiero compartir una técnica de cultivo para producir miselio de hongo Z. El miselio es el aparato vegetativo del hongo, es lo que sirve para nutrirse. De aquí sale la fructificación, que es en sí ya el hongo como lo conocemos, con sombrero y patita. Y bueno, este miselio que elaboraremos será el que sembremos en las bolsas de cultivo. Es por decirlo así como la semilla del hongo. Los materiales que necesitamos son cartones delgados y limpios, pueden ser reciclados sin pintura. Guantes, un contenedor de estos que se les conocen como domos de plástico de aproximadamente 14 onzas, igualmente puede ser reciclado. setas de cualquier variedad, pueden ser blanca, gris, rosa, cremita, la cantidad suficiente para llenar nuestro domo. Un cuchillo, encendedor y un sprite con alcohol. Bueno, ahora vamos a cortar nuestros cartones limpios del tamaño de nuestro domo y vamos a hacer varias láminas, las suficientes como para que llegue hasta casi el tope del domo. Y estas láminas, ya una vez cortadas a la medida, las vamos a introducir a un recipiente con agua para posteriormente hervirlas por una hora y retirar todo microorganismo que pueda contaminar el crecimiento de nuestro miselio. Con la ayuda del encendedor y el cuchillo, se harán tres perforaciones en cada una de las caras de nuestro domo, para que el miselio que sembremos pueda respirar. Nuestra mesa limpia y libre de objetos, vamos a colocarnos los guantes, vamos a tomar el sprite, a rusear en un papelito, y vamos a limpiar el sombrero de cada uno de los hongos que vamos a sembrar, para quitar un poco las impurezas. Vamos a obtener las esporas de la parte laminada de nuestros hongos, que es la parte de abajo del sombrero. Una vez limpios cada uno de los hongos, vamos a proceder a hacer tiras con ellos. Una vez pasteurizado el cartón, vamos a dejar que se enfríe. Y vamos a esparcir con el atomizador un poco de alcohol en la charola de plástico, que también ya se lavó, se va a poner una placa de cartón en el contenedor, y se distribuyen las tiras de hongos. Se coloca otra placa de cartón, y otra vez distribuimos las tiras de hongos. Y así sucesivamente hasta llenar toda la charola. Cuando ya hayamos llenado nuestro contenedor con las láminas y los hongos, vamos a colocar en un diurex la fecha, para contabilizar los días. En dos o tres semanas, las láminas de cartón empezarán a ponerse de un color blanquecino algodonoso. Ese es el micelio que ya está creciendo. Lo vamos a colocar ahora en la parte del refrigerador, donde van las verduras generalmente. Es un lugar frío y oscuro. Esto le permitirá al micelio crecer. Adiós. Y vamos a obtener unas láminas de cartón blancas, cubiertas con esta materia blanquecina. Y posteriormente esta la podremos sembrar en un sustrato como paja, para obtener lo que es ya nuestros hongos. Aquí por ejemplo, como comercialmente lo tenemos, es inoculado en diferentes tipos de semillas, en este caso es orgo. Pero bueno, nosotros lo haremos entonces en nuestras láminas de cartón. Espero les haya gustado este tutorial, lo tomen en práctica y lo compartan con todas y todos los interesados en la fungicultura y en el cultivo de nuestros alimentos. ¡Gracias!